En el año 1521, luego de vencer a los aztecas, el conquistador español Hernán Cortés asumió el cargo de justicia mayor y capitán general de los nuevos dominios españoles. Fundó este mismo día la Villa de Coyoacán y ordenó con ello hacer una nueva traza de la Gran Tenochtitlán. Decía que la Gran Tenochtitlán se tendría que reorganizar y esta reorganización no fue otra cosa más que la pretensión de Hernán Cortés por tener todo controlado. Era vasto el territorio, era mucha la gente a la que había que dominar y con ello dominó el comercio, dominó a los líderes que dominaban, dividió y al mismo tiempo unificó en él lo que fueron los mandatos desde arriba en el norte, en la zona de Texcoco y para arriba hacia Hidalgo y hacia abajo hacia Coyoacán, lo que era Tlalpan y todas estas comunidades que a través de esta comunidad lacustre, él tomó, unificó y le dio un sentido más que de gobierno, un sentido de justicia y de disciplina militar. Hernán Cortés, un hombre que en su juventud fue llevado por su padre al sacerdocio, se convirtió en un hombre implacable que en la Gran Tenochtitlán impuso toda su fortaleza a través, no podemos negarlo, de una estrategia interesante e inteligente.